Si vives eternamente a dieta, conoces perfectamente las calorías de todos los productos o comes sin parar para luego sentirte lo más culpable ever, es momento de evaluar tu relación con la comida. Hoy te platico de este tema. Yo soy Ana Masu y esto es Al 100. Tu relación con la comida habla mucho de cómo te tratas a ti mismo y de tu nivel de amor propio. Aunque el físico es un factor fundamental, es solo la punta del iceberg. El verdadero me o yo está en lo que no es tan evidente. El discurso que nos autocontamos con cada comida y que ya está arraigado en nuestro inconsciente. Esta creencia es distinta para cada uno de nosotros, así que tómate un momento para analizarlo. Piensa en los momentos en los que comes o evitas hacerlo y si tienes algún condicionamiento de por medio. Por ejemplo, puedes ver la comida como un premio o una papacho. Ya sabes, cuando la rompiste en el día y quieres festejar con un gustito. Chance es para sentirte mejor, como cuando nada te sale bien y quieres algo dulce entre tanto trago amargo. También puedes verla como un castigo. Por ejemplo, vivir a base de un detox espantoso después de haberte dado un atracón. Igual es tu forma de recuperar el control de tu vida, creyendo que si puedes aguantarte el hambre, no hay nada con lo que no puedas. O por el contrario, como un escape, cuando quieres desconectarte por completo de tus problemas. Estos comportamientos son normales, siempre y cuando sean de manera aislada. El problema viene cuando nos compramos estas historias y las vemos como soluciones. Así que ojo, si todo el día piensas en tu cuerpo, lo que vas a comer o las horas de ayuno que llevas, pon freno de emergencia y cuestionate si la comida se convirtió en un obstáculo o un vehículo de tu felicidad. A veces es tan claro como darte cuenta que aplicas todas tus clases de mate contando net carbs o calorías. O cuando le huyes una charola de pan como si fuera un asesino. En otras está muy bien disfrazado, como el ortorexia. Estar obsesionado con la comida saludable. O cuando tienes creencias tan arraigadas que ni las distingues. Como creer que tu felicidad viene ligada a una talla. Y pensar que hasta que peses X kilos, tu vida será genial. Si te sonó familiar, recuerda que no estás solo y que lo mejor es pedir ayuda psicológica. ¿Te gustó este video? Compártelo. Nunca sabes a quién le puede ayudar. Y no te pierdas el siguiente capítulo en el que te enseño a amar tu cuerpo.